Muy poco se combate a la corrupción en la Secretaría de Movilidad de Jalisco. Las investigaciones son escasas, lentas y por lo general terminan en sanciones menores que no van más allá de algunos días sin goce de sueldo. De todas las policías, la suya es la que genera mayor desconfianza en los jaliscienses y hace poco su programa estrella de uso del alcoholímetro fue expuesto en un video que revela un trato preferente para uno de sus funcionarios. La separación expedita de seis empleados por ese hecho es, en realidad, un garbanzo de alibre en los expedientes de la Secretaría. Según asuntos internos, de 2013 a 2015 abrió 954 procesos por hechos de corrupción contra agentes viales, pero solo ha concluido el 13%. Siguen sin resolución 223 casos de 2013, 395 de 2014 y todos los de 2015, suman 828 sin cerrar. En la gran mayoría de los casos concluidos, la sanción fue solo una suspensión de labores de 3 a 10 días. Así fue en el 85%. El resto fueron destituciones. Otra instancia de la Secretaría, su área de responsabilidades, ha estado en un letargo en la actual gestión que inició en 2013 Mauricio Gudiño, sustituido el 27 de julio pasado por Cervando Sepúlveda. Desde 2013, el área reporta apenas 8 procesos por hechos de corrupción. De 10 empleados investigados, 3 fueron cesados y el resto no recibió sanción alguna. Ello a pesar de la gravedad de los casos indagados, como la liberación de vehículos con facturas falsas o la emisión de permisos irregulares para circular sin placas. La corrupción en movilidad, aunque concentrada en la petición de dádivas, ha escalado al desvío de fondos. Hoy existen 5 procesos para recuperar casi 770 mil pesos. Al panorama se suma que el Centro de Evaluación y Control de Confianza reprobó a 354 de sus agentes, pero movilidad solo da cuenta del cese de 43 de ellos. Es en este contexto que la primera instrucción que recibió el nuevo secretario por parte del gobernador Aristóteles Sandoval fue la adopción de un profundo programa anticorrupción.